Bueno, hola compañeros, en esta ocasión tengo el gusto de abrir este paquete que me envía el amigo Alfredo Y bueno, vamos a abrirlo para compartirlo con todos vosotros He tachado debidamente las direcciones para que no se vea nada Vamos a ver si consigo desempaquetarlo a la máxima brevedad posible Tiene muy bien empaquetadito Pesa 3.600 kilos Y bueno, a ver, es que parece que trae bastante chicha Simplemente voy a cortar la caja Y bueno, pues por aquí empieza a aparecer, pues fijaros Madre mía, ahora sí nada Hay aquí de todo CWL Este no tengo ni idea Un candado tifón, madre mía Tifón Un roper Tampoco lo he probado nunca Un pequeño candado a MIG Otra MIG un poquito más grandote IBC Pues no sé qué será esto Un escurra de serreta Un escurra de serreta No tengo ni idea Es un multipunto Y... Este... Debe ser... Debe ser un virus seguramente Y lo vamos a seguir viendo Aquí dentro No sé qué es lo que hay Un alojo de llaves Otro... No, un lince Este no... Tampoco os he tocado Stage Qué gracioso Estos pequeñitos Este de aquí Ah, vale Un plicircle Prefier... Ni idea La verdad es que hay Un hazbe Hay una... Una muy buena variedad Otro lince Este de multipunto Un tesa Un t5 Y... Creo que eso es Eso es todo Lo que hay Y bueno Como corresponde A todo Un buen vídeo de presentación De paquete feliz Pues voy a Intentar realizar Alguna apertura La verdad es que Es que no sé por qué Decidirme Una otra vez que toco un escurra Me pareció bastante Bastante sencillito A ver si... A ver si hay suerte 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 Bueno... Empezamos... Empezamos... Empezamos mal Con este tensor A ver si este... Me viene mejor A ver si este... Me viene mejor A ver si este... Me viene mejor A ver si este... Será probar con cualquier otro A ver este Creo que es un viro No sé No sé qué probar A ver, en teoría no son muy complicados Así Voy a poner este Este es el sol Y Ajá Ajá ¡Gracias!